Secretario Genaro García Luna. Se da en razón a una solicitud que hace la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, específicamente el Vicecoordinador Don Roberto Gil Suartz, por razones de agenda y para que estuvieran en participación los señores diputados y senadores del Partido Acción Nacional. Y fue aceptada por diputados y senadores priistas y será el próximo jueves a las 11 de la mañana, es decir, que solamente sufre una alteración en 36 horas y desde luego la observación del formato que dará oportunidad a esta comparecencia que es trascendente para la seguridad pública de la Nación, pero especialmente para la percepción que tiene el pueblo de México en razón de la seguridad pública federal. Señor diputado, ¿pero esto no complica la situación porque el PRI tiene su plenaria en Veracruz? ¿No se dará una comparecencia cómoda para la fracción del PAN? La participación de nuestros compañeros priistas será efectivamente a partir del jueves, pero será en la noche y estaremos puntualmente participando en un acto republicano que es la comparecencia del secretario y los diputados priistas con una gran responsabilidad. Estaremos haciendo los cuestionamientos establecidos en el artículo 93 constitucional cumpliendo con el compromiso que hemos adquirido con el pueblo de México. Yo le quería preguntar, por ejemplo, ¿hay quienes dicen, por ejemplo, que esto es un acuerdo que tuvieron por ahí para no volver tanto al secretario? ¿Qué hay que decir? Bueno, ustedes saben que las comparecencias tienen en este recinto una amplísima libertad y que van a participar todas las fracciones políticas que conforman el Poder Legislativo Federal. Por esa razón no sería más que una especulación, un comentario de esa naturaleza, porque la responsabilidad de un legislador es cumplir y cumplir eficazmente el trabajo legislativo que entraña, sin duda, las comparecencias de los servidores públicos. ¿Se descarta una comparecencia cómoda, a modo para el banco? Yo creo que no es bueno anticipar juicios. Usted sabe muy bien que la seguridad pública es un problema toral de la nación y que los grupos parlamentarios tienen propuestas específicas. Usted sabe muy bien que la percepción de la nación en razón de la seguridad es de que no se ha cumplido de manera eficaz, que no hay una coordinación entre las policías y que desde luego la planeación en este sentido hace falta que sea mayor por parte de quienes son los responsables de la seguridad pública de la nación. ¿Precisamente esa es una de las preguntas trascendentes que tienen que darse en esta comparecencia? Es necesario poner orden en el manejo de la seguridad pública de la nación por diferentes factores. El que usted señala, pero más todavía. Usted sabe también que la seguridad pública es un elemento esencial también para que no exista deterioro económico en la nación. Hay sectores importantes de inversión que luego no van a las entidades, que presentan un alto grado de delincuencia organizada o que también el turismo no asiste a lugares donde no existe una seguridad pública adecuada para las familias. Por esa razón debe verse también a la luz del manejo económico, la participación del secretario del ramo y su comparecencia con los diputados de todos los signos partidistas del Congreso Federal. Deputado, ya se ha acordado el formato para la presentación del secretario y se lo pregunto sobre todo porque en las comparecencias evidencia que aun cuando los secretarios vienen en protesta de decir verdad, pues al final de cuentas todo se queda en el ángel. Sí, desde luego. Se ha establecido un formato más directo, más de preguntas. Se ha solicitado a los señores legisladores de los partidos que en lugar de establecer un posicionamiento preciso, mejor se establezcan las preguntas de manera directa, con el propio secretario. Y tiene usted razón en su comentario, no solamente lo avalo, sino también afirmo de que es pertinente que el Poder Legislativo Federal tenga alguna reforma para hacer que los servidores públicos que toman protesta de decir verdad, efectivamente cumplan y que se establezcan sanciones específicas para los legisladores o específicamente para los servidores públicos que no actúen con la verdad en cumplimiento del artículo 93 constitucional. Muy, muy agradecido con ustedes. 11 de la mañana está ya determinado. Sí, debo decirles que la presidencia de esta comisión junto con los secretarios han citado para mañana a una reunión ordinaria de la comisión. En ella es donde fijaremos ya de manera notificada para las diferentes fracciones que será a las 11 de la mañana del próximo jueves, porque esta fue una propuesta precisamente del vicecoordinador del Partido Acción Nacional. Creo que con esto quedan dilucidadas las dudas en razón a este sentido y de verdad el agradecimiento de la fracción PRIista a todos ustedes por esta oportunidad para hacer las aclaraciones y los señalamientos que nos hemos permitido. Gracias a ustedes por su voluntad. Gracias. 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 Gracias.